Así luce ahora la calle 103A Oriente en la colonia Arboledas de Lomavella en la ciudad de Puebla. La vialidad fue rehabilitada por el gobierno municipal de Puebla. Cuenta con una nueva carpeta asfáltica, banquetas, guarniciones, luminarias y árboles. Junto con varios vecinos y yo estuvimos 30 años pidiendo este beneficio. El día de hoy nos vemos con beneplácito que no fuimos olvidados. Señor licenciado Eduardo Rivera Pérez, nuestros ojos son el conducto por el cual nuestras mentes y corazones podrán manifestarle a usted nuestro más profundo y sincero agradecimiento. Para la rehabilitación de esta calle se tuvo una inversión de 5.9 millones de pesos. Se trabajó en más de 2.300 metros cuadrados. Se pavimentaron las privadas 16 de septiembre A, B y C, así como la construcción de banquetas y guarniciones. Además de la instalación de nuevas luminarias y el sembrado de árboles. Es una obra que conecta dos vialidades principales importantísimas, la 16 de septiembre y la 2 Sur. Aquí, amigas y amigos, este es el ejemplo de obras que está realizando el gobierno de la ciudad en este proyecto de Mil Calles. Con esta llevamos 471 calles ya intervenidas del programa Mil Nuevas Calles que nosotros nos comprometimos durante la campaña. Es decir, vamos a tambor batiente cumpliendo este compromiso. De esta manera el gobierno municipal de Puebla trabaja para mejorar el acceso y la movilidad en la ciudad en beneficio de los poblanos. Con imágenes de Roberto Reyes informó para Noti 13, Montserrat Navedo.